Un producto que hoy en día es físico, hoy en día, pero existe este físico y digital que nosotros seguimos apostando por la parte más de papel, no de física. Entonces, de alguna forma, llevarlo a cabo cuánto cuesta, siguiendo ese modelo tradicional, pues cuesta primero el esfuerzo del autor, que es el que pone la primera semilla y lo pone sobre la mesa, de todo el equipo de revisores, traductores y edición que hay detrás, o coordinación sea un número más coral, y después todo un esfuerzo económico de costear todo eso y llevarlo a una imprenta, imprimirlo, y por último, el mayor de los esfuerzos, que es ponerlo en una librería. Implica distribuidoras, implica librerías, implica clientes, lectores. Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno, y hoy tenemos la suerte de tener a mi amigo Ferran Ventura. ¿Qué tal, Ferran? Hola, Darío. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Brindamos, brindamos. Brindamos, brindamos. Con cerveza debería ser, pero somos unos degenerados ya, ¿no? Yo me he pasado al tesis. Oye, un placer, un placer estar con vosotros, con Estefano y Barno, conmigo, Darío, y con la audiencia, ¿no? Un lujo. Muchas gracias. A mí es que me han leccionado últimamente y me dicen, Darío, tienes que empezar los Arquicafés fuerte. ¿Qué tienen en común Salvador de la Ley y Rencolja? Bueno, evidentemente centré mi tesis doctoral en la aplicación del método paranoico-crítico, en este caso la arquitectura de Rencoljas, ¿no? Entonces, era, para mí, romper casi con una tesis más tradicional, ¿no? Y plantear una tesis creativa, una tesis doctoral más en el campo de la creación, ¿no? Que a los arquitectos al final es lo que nos gusta, ¿no? Y incorporándole ese componente que es la diversión, ¿no? Entonces, Dalí ofrecía, como todos esos recursos imaginativos, ¿no? Que permiten a un arquitecto alejarse en ciertos momentos y utilizar a otro polémico, como es, o era, Rencoljas, para... Ya estamos mayores, ¿no? Ya bastante, bueno, otros intereses, seguramente, los que le atraen. Entonces, para mover también la arquitectura, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo me lo pasé muy bien en la tesis y poner en la misma cesta, diríamos, a Dalí y a Kuljas, que Kuljas, Dalí fue un referente para Kuljas, porque Kuljas, las primeras conferencias que daba, cuando él empezó a dar clase en la EA School en Londres, sus conferencias empezaban siempre con la portada o la interpretación que hizo su mujer, Madeleine Brissendorpe, en ese momento, del cuadro de la Angelou de Millet, que es el que en Dalí despertaba lo que él llamaba la imagen inquietante, ¿no? Entonces, Kuljas empezaba siempre con esa imagen que recordaréis, ¿no? De los dos rascacielos, ¿no? El Empire State y la que yo le llamo la Chrysler Building, abrazándose de alguna forma, ¿no? En similitud a los dos campesinos de la Angelou de Millet. Y esto me servía para, de alguna forma, decir, oye, cuidado, que la arquitectura, de alguna forma, es sensible también. Hoy en día hablaríamos de sensible al medio, ¿no? O de lo que más estamos hablando ahora en los proyectos que hacemos, que tiene que ver con la incorporación de la naturaleza a la arquitectura, ¿no? Hacer una arquitectura más amable. Y en el caso de Kuljas, pues hablábamos de que la arquitectura podría ser femenina o podría ser masculina también. Es decir, tienen género, ¿no? Y como arquitectos podemos darle una connotación u otra. Y Kuljas, siempre con ese cinismo que le ha caracterizado, ¿no? Pues ha sido capaz de dotarle de esa componente, ¿no? Y el caso más extremo para mí es el CCTV de China, de Beijing, ¿no? Donde él hace una representación de dos cosas para mí. Una, el cuadro de la Angelou de Millet. Y por otro lado, se lleva el Empire State y la Chrysler Building, se las lleva a China, en vez de, con ese, recordaréis, esa imagen del Yes, ¿no? Se las lleva a China, huyendo un poco del concurso del 11, de homenaje al 11S, el World Trade Center, y yéndose a hacer el concurso del CCTV. Intentaste, ¿no?, infructuosamente, ¿no?, tener una entrevista con Kuljas y fue imposible, ¿no? Sí, llegar a Kuljas es complicado siempre, ¿no? Recuerdo que lo cogimos en la Bienal de Venecia, la Bienal del 14, creo que es la que hizo él, o la del 16, ya no me acuerdo, 14. Entonces, lo cogimos allí por banda, di una carta, íbamos invitados de una amiga suya cercana, pero yo creo que no quiso entrar porque eran temas polémicos también, porque en la tesis se habla de mujeres que han estado cerca de él, y el tema de género que se ve que no encajaba muy bien en ese momento y no hubo ocasiones. Bueno, pero me hubiera encantado, claro, me hubiera encantado. Yo le mandé la tesis y después nunca he recibido noticias. Un mail de gracias, ¿no?, por Dios. Bueno, este Arquicafé sale realmente para celebrar el día del libro. Ferran es el fundador y director de Recolectores Urbanos. Explícanos un poco cómo se hace un libro, cuánto cuesta hacer un libro. Yo qué sé, danos un ejemplo o algo. Sí, bueno, claro, hacer un libro, como podéis suponer, es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de mucha gente. La editorial al final es la última casi pata para que se haga realidad, pero fundamentalmente el autor, los autores, pues lo fundamental para construir todo esta máquina, diríamos, este engranaje que suma una serie de piezas que consiguen que al final haya un producto que llegue a realidad, un producto que hoy en día es físico. Hoy en día existe el digital en arquitectura, bueno, ahora hablaremos de ello, pues es una situación difícil, pero existe este físico y digital que nosotros seguimos apostando por la parte más de papel, ¿no?, de física. Entonces, de alguna forma, llevarlo a cabo, cuánto cuesta, siguiendo ese modelo tradicional, pues cuesta primero el esfuerzo del autor, que es el que pone la primera semilla y lo pone sobre la mesa, de todo el equipo de revisores, traductores y edición que hay detrás, o coordinación, sea un número más coral, y después todo un esfuerzo económico de costear todo eso y llevarlo a una imprenta, imprimirlo, y por último, el mayor de los esfuerzos, que es ponerlo en una librería. Ponerlo en una librería implica distribuidoras, implica librerías, implica clientes, lectores que van a ir a buscarlo, implica canales online, implica distribuidoras online, implica toda una serie de actores donde, como podéis imaginar, el dinero está muy, si hablamos de coste económico, muy repartido, ¿no?, y lo que le queda... al editor, y ya lo que le queda al autor, pues no hace falta casi ni decirlo, ¿no? Digo esto en el sentido de que no es una profesión, diríamos, que de dinero, ¿no? Es una profesión rentable a gran escala, pero es una profesión muy gratificante, yo creo que es una profesión cultural, ¿no?, donde estamos haciendo un esfuerzo por acercar la cultura arquitectónica a todo ciudadano. De hecho, habéis montado hasta una librería, ¿no?, que es lo que podemos ver de fondo, ¿no? Efectivamente, ahora, Recolector nacía con una idea de difundir la arquitectura, ¿no?, de trasladar a cualquier persona la arquitectura, porque nacía en el marco de un máster, que era el Máster de Ciudad de Arquitectura Sostenible de Sevilla, donde veíamos que había muchos trabajos que se quedaban abandonados, entonces se hacía trabajo fin de máster, o de sido doctorales, que acababan en un cajón, ¿no? Entonces, dije, oye, esto hay que darle una vuelta e intentar sacar a la luz todos estos trabajos que tienen una riqueza enorme, ¿no? De hecho, tengo yo el de José Luis Ojeda, ¿puede ser? José Luis Ojeda fue un trabajo fin de máster de crecer para crecer. Oye, muy bueno, es verdad. No me acordaba yo de que era vuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nace de ahí, entonces, con ese objetivo de difundir, y la librería no es más que un escaparate más de la editorial. La librería nace con decir, oye, vamos a poner nuestros libros a la venta y ya que ponemos nuestros libros en un punto visible, en el centro de Málaga en este caso, vamos a traer todas las editoriales de arquitectura y vamos a hacer una librería de arquitectura en un momento en que las librerías de arquitectura están desapareciendo. Ya quedamos tres a nivel nacional, ¿no? Naos en Madrid, Jordi Capel en Barcelona, y Andabucía todas desaparecieron, como bien saben, ¿no? Y al final es una apuesta cultural también, vamos. Y una apuesta... Bueno, nuestra librería se ha dividido en dos partes, arquitectura y arquitectura para la infancia. Hablando de lo económico, la que más vende, nos imaginamos cuál es esto. Nos encanta a nosotros la arquitectura para la infancia, Lorenzo, Usúa, Nieska, todos, todos hemos hecho muchos talleres del tema, nosotros incluso aquí en Segovia, bueno. Entonces, ahí hay una parte fundamental que es el apostar por la infancia también, es decir, oye, vamos a traer algunos valores arquitectónicos en este caso, ¿no? Para tener un ciudadano más culto arquitectónicamente, diríamos, en el futuro, ¿no? Y entonces eso traerá también una arquitectura de mejor calidad, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de la librería. ¿Y cuándo supiste, cuándo decidiste en el máster ese o lo tenías tú ya ese run-run de antes que te gustaba este tema? Sí, el tema editorial es algo que en mí siempre, trabajo de la escuela, siempre hacía un libro, mi fin de carrera fue un libro, es decir, claro, por eso me lincharon también, ¿no? En algún momento. Oye, un tío que viene y presenta un libro desde el fin de carrera, no, perdona, también está el proyecto, pero también un libro, una investigación, ¿no? Entonces esa inquietud siempre la tuve. Pero digo, fue en el máster cuando realmente nos juntamos unos cuantos amigos y dijimos, ostras, esto hay que... No nació, Reconhector Urbano no nació con una vocación editorial. Realmente nació para acelerar el proceso de hacer un investigador, el proceso de investigador, ¿vale? Era una página web al principio donde se reunían un poco investigaciones, los autores poníamos en común el trabajo que estábamos haciendo para hacer trabajo fin de matriz y tesis mucho más ricas, ¿no? Y en mucho menos tiempo. Claro, fue pasando el tiempo y lo que más fue fraguando fue el decir, oye, este material hay que ponerlo a la luz, vamos a sacarlo y lo vamos a sacar en libros, porque en ese momento pues confiábamos en el libro plenamente, ¿no? Y así se nació. Bueno, fruto del tiempo, pues evidentemente, como he dicho antes, económicamente era muy difícil sostenerlo, porque no va para pagar. En ese momento éramos cuatro y poco a poco pues se fueron cayendo gente y al final quedamos, vamos a decir yo, básicamente. Y para uno, sí da para... Para comer. Para comer. Y para que coman los niños de uno y esas cosas. Oye, ¿ha habido algún libro que te hiciera especial ilusión editar o diré como mi madre, que tiene cinco hijas, que dedo me cortaré, que no me duela, ¿no? Claro, pregunta complicada, ¿no? Pregunta... Recolectores, como he dicho, nacía con esa idea de sacar a la luz investigaciones. Y no cualquier investigación, sino investigaciones normalmente de jóvenes arquitectos que estaban haciendo su tesis o su máster y gente cercana. Por tanto, para mí los libros son casi como hijos también, de alguna forma. Son niños tuyos, ¿no? Que son escogidos con mucho cariño y mucho mimo y de gente que sabe uno que tienen potencial o que tienen cosas que decir o que me apetece a mí que salgan porque entiendo que no se le ha tratado bien en la arquitectura o cualquier otra... Entonces, es muy difícil para mí elegir un libro de la editorial cuando todos son... Yo voy a elegir yo. Voy a elegir yo ya que nos conocimos en clase de Ignacio, ¿no? Y, bueno, háblanos un poco de este, ¿no? Que es el... No lo sé. El que tenemos más a mano y el que nos puede vincular a ambos. Y de los más recientes también. Es uno de los libros más recientes, ¿no? Para mí es... Podría ser uno de esos favoritos, sin duda. Por lo menos de los más emotivos para mí, ¿no? Porque es también reconocer y la colección se llama Maestros. de alguna forma recoge a toda aquella gente que me ha ido a mí aportando de alguna forma y creo que tienen cosas que decir al mundo, ¿no? Por lo menos que queden para quien venga detrás nuestra que los pueda rescatar, ¿no? Y yo creo que Rubiño García Márquez, el estudio Rubiño García Márquez, y en ese momento que fueron profesores nuestros, en mi caso, fueron Pura. Y nacimos... Fuimos los privilegiados, ¿no? Porque Pura estuvo un año, ¿no? Efectivamente. Justo ese año. El único año que estuvo. Luego vienen problemas que... Entonces, para mí ese libro, pues, sin duda, es uno de mis libros predilectos. Ya digo, es una forma también de poner sobre la mesa un material que creo fundamental para lo que hablaba antes, también para la infancia. Es decir, para que mis hijas, cuando sean... Si alguna quiere ser arquitecta, espero que no, que sean médicos o algo así, pues le puedan reconocer ese trabajo que no creo que se haya reconocido como se debe, ¿no? Un libro muy difícil de hacer, un libro difícil de sacar, es un libro demasiado extenso también, quizás, ¿no? Pero que tiene que ser así, no podría ser de otra forma. Un libro en el que ellos han puesto mucho cariño también, en el que ellos han trabajado y puedo decir que hemos diseñado conjuntamente. La colección tiene unas reglas, una maquetación, pero hay mucha mano de los autores en ese libro. Por tanto, es un libro que me gusta mucho y me alegro que lo tengas ahí. A mí también. Y es verdad lo que cuentas porque, joder, todos los que colaboran, Plácido, Paco Marquez, es una cosa como muy cercana. Lo que dice, coño, son maestros míos, voy a juntar aquí a todos y que vamos a hacerle un homenaje, porque bien se lo merecen. Está claro, está claro. Bueno, también, como comentábamos antes, es profesor de la Universidad de Málaga. ¿Cómo está la docencia de la arquitectura en general? Y cuéntanos un poco esa intervención que habéis hecho sobre nuevos espacios de aprendizaje, que también es uno de los temas fundamentales del blog, ¿no? Entre la arquitectura para la infancia, en los nuevos gestos de aprendizaje. Cuéntanos. ¿Cómo está la docencia? Bueno, claro, yo tengo mucha suerte, tengo que confesarlo. Tengo mucha suerte de estar en una escuela suficientemente pequeña, como es Málaga, como para poder hacer aquello que más nos divierte y enfocar una docencia sin nadie que siente cátedra más que nosotros, que somos quienes organizamos los cursos, ¿no? Entonces, en mi caso, frente a otras escuelas que conocemos, como son Sevilla, Madrid y Barcelona, que son escuelas mastodónticas, donde hacer cualquier cosa es muy complicado, en Málaga tenemos la suerte y cada vez que viene cualquier otra escuela se queda fascinado de las cosas que podemos hacer, ¿no? Fruto de ello es el concurso que has comentado, ¿no? El concurso del nuevo espacio didáctico de la escuela que fue un concurso que ganamos en 2015 y que hemos terminado de ejecutar ahora, ¿no? Por lo difícil que es trabajar en la administración, ¿no? Pero, claro, fruto de ese pequeña escala, de ese poder hacer cosas, de ese no tener reino de taifas que muchas veces nos limitan, ¿no? Salió esta oportunidad que era un concurso que lo bonito que tenía además es que era un concurso entre profesor y estudiante de la escuela donde un profesor se presentaba con cinco estudiantes, quiero recordar, y lo ganamos nosotros y lo que proponíamos era innovar un poco con los modelos docentes. Veníamos ya desde hace tiempo trabajando con ciencias de educación en crear aulas para expresión corporal, para danza, para música, darle una vuelta un poco a la docencia que no tiene por qué ser en esas bancadas de tortura que muchas veces hemos tenido y muchas veces hemos sufrido, ¿no? Sino darle una vuelta al espacio, ¿no? Es decir, vamos a vincular la docencia al espacio también porque el espacio es fundamental para educar, ¿no? Entonces, aquí nos dieron carta libre, diríamos, ganamos el concurso y lo que hemos planteado es ese espacio, la forma realmente es toda la planta baja y la sótano donde creamos el nuevo laboratorio de fabricación digital, donde creamos nuevas salas de posgrado, donde conectamos la... porque realmente estamos trabajando en un sótano, es decir, un espacio que era un almacén lleno de paneles de cartón plumas, todo hecho un desastre, sin iluminación ni nada y la premisa era introducirle oxígeno de alguna forma, introducirle iluminación y ventilación natural a un espacio que era completamente cerrado. Por lo tanto, sale un poco esa idea de perforar un edificio de 60 años de vida, hacerle a lo mataclar, diríamos, ¿no? una gran perforación meter esa grada que es una grada que es móvil, no es una grada fija, sino que lo que propone son dos modelos distintos de docencia, o bien para un grupo grande que funciona como un auditorio en ese escalonamiento, o bien se levantan esas piezas de muebles, se ponen como un pretil y funciona como tres aulas a distintas alturas, ¿no? Entonces nos permite o bien eso, trabajar con grupos de tamaño de 75 estudiantes o bien con tres grupos de 25 que es lo que manejamos en la escuela, ¿no? O bien grupos grandes o grupos pequeños de prácticas. Y yo creo que eso también tiene que ver con posiblemente con las clases de Rubiño que era todo más abierto, ¿no? Y no teníamos docencia que a lo mejor en otros talleres era de que ibas a la mesa del profesor con los planos en la mano a confesarte casi, ¿no? Exactamente. Sino que era docencia pues más improvisada, yo qué sé, estaba en la pizarra o estaba corrigiendo todo junto, pues lo que hemos vivido y un poco lo que hemos intentado trasladar en la escuela de lectura son vivencias que uno ha tenido, ¿no? Y que ahora como arquitecto pues podemos darle y arquitectas porque en el equipo hay más mujeres que hombres, pues podemos darle forma, y yo creo que es un proyecto que no se usa solo como docencia sino que está al lado del nuevo comedor, por tanto, los estudiantes están allí continuamente tomando café o están tumbados porque están descansando o están reunidos en grupo trabajando en instalaciones o lo que sea, o se está dando clase. O el otro día que inauguramos, con el que pronto lo subiremos, con un baile organizado por Dachio Amán con la bailarina Marta Otazo, ¿no? Entonces hicimos una coreografía cuerpo-espacio con los estudiantes de Proyecto 5. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo me tienes intrigado cómo te organizas el tiempo? La escuela, la editorial, tu estudio, después estás con mis científicos de revistas, macho, estás en todos los fregados. Bueno, sí, como decía al principio, el secreto es divertirse de alguna forma. Y llega un momento que, vamos, todo esto es posible gracias a que al final está todo entretejido, ¿no? Entrelazado. La docencia, al final lo que estamos en el estudio haciendo son experimentar en el espacio de docentes o en espacios para la infancia, que es lo que estamos trabajando ahora, o en investigación dentro del laboratorio, dirijo un laboratorio de fabricación digital. al final, y la editorial es también como la culminación de todo eso, ¿no? Es decir, la publicación de resultados de proyectos de investigación, de autores que están vinculados, casi todos están vinculados a la docencia, finalmente de Sevilla, ¿no? Que son los que siempre más, bueno, pues no hemos movido más, ¿no? Pero tenemos autores de Barcelona, de todos los sitios, ¿no? Y al final, eso, yo solo intento trasladar a los estudiantes también, cuando uno es arquitecto, no divide, tiene ese límite, ¿no? Que no sabes muy bien dividir entre lo profesional y lo personal y te conviertes casi que, bueno, pues eso, en arquitecto. Lleva siempre el traje de arquitecto, ¿no? Y la organización, pues hoy en día vivimos en este espacio híbrido, ¿no? Donde se mezcla lo presencial, lo físico y lo virtual, ¿no? Tenemos estos terminales smartphone que nos tienen continuamente conectados, entonces mi método de organización fundamentalmente es mi móvil que es el que me tiene hiperconectado por más que uno quiera al mundo, ¿no? Y te vas diciendo oye, pues tienes que estar aquí o tienes que hacer esto o lo otro y una locura como siempre. Como siempre, corriendo de un lado para otro, ¿no? ¿Para qué le...? Bueno, ya poco queda, no te voy a dar la abraza más. Le hago esta pregunta siempre a todos los doctores que entrevisto, ¿para qué le vale a un arquitecto ser doctor? Pues... Yo creo que es celos la pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que tú debes ya tirarte la piscina, tirarte la piscina. Bueno, ser doctor, a ver, primero es, yo creo que, hacerte como especialista en un tema concreto que te permita que, digamos, ostras, este es el que sabe de esto, vamos a hablar con él porque nos interesa lo que nos quiere contar, Por tanto, contribuir al conocimiento, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Aportar nuestro ganito de arena, en este caso como arquitectos, como doctores, al conocimiento en general que acabará traducido en libros que para eso tenemos una colección que se llama tesis, ¿no? Bien, ya, ahí estamos aportándole al mundo para aquel que, claro, ser doctor, fundamentalmente para aquel que se quiera dedicar a la docencia o la investigación, pues hoy en día es fundamental, cada vez más en la sociedad que vivimos o en una sociedad universitaria que vivimos especializada, el profesor asociado diríamos cada vez va a tender a desaparecer, es lo que están buscando las universidades públicas, ¿no? entonces, pues los contratados doctor, titulares y catedráticos son los que van y para eso necesito tener una tesis doctoral y como enriquecimiento personal yo creo que es muy duro en el momento y más aquellos que hemos hecho tesis a costa de nuestra espalda, diríamos, ¿no? Es decir, e intentando sacar tesis de 10 y 12 años que han costado mucho trabajo, yo creo que es muy gratificante cuando lo termina. Lo que sí recomiendo es que todo aquel que esté interesado en hacer tesis que se consiga una beca de investigación, consiga encontrar porque la investigación en España debe estar pagada, es decir, tenemos que hacer investigaciones serias, investigaciones que tengan un respaldo económico detrás y no confiar en que la investigación se la costea el arquitecto cuando en su tiempo libre o cuando termina su jornada de ir buscándose a las 10 de la noche, ¿no? A las 10 de la noche. Es algo que nos ha enseñado la escuela también, es algo que nos ha enseñado la escuela. Bueno, para terminar y así te voy a hacer el atraco así de repente como decíamos que sacábamos este Arquicafé por el día del libro, recomiéndanos un libro no arquitectónico, hombre. ¿No arquitectónico? Hombre, porque arquitectónico cualquiera de los que vemos detrás seguro que es un acierto. Sí, aquí hay... Bueno, yo ahora mismo, claro, pasa que uno con la mirada de arquitecto todo lo ve arquitectónico, ¿no? Es decir, cualquier libro que lees intenta sacarle sacarle tu interés personal o tu mirada personal. No soy persona de leer por leer. En cambio, Nerea, por ejemplo, que es la que lleva a la librería, que es mi mujer, ella sí, ella lee cualquier... para distraerse. En mi caso, me resulta complicado por cosas que lea. ¿Qué recomendaría yo? Pues ahora, últimamente estoy muy... Pero, ya digo, tiene también esa vertiente arquitectónica, estoy muy interesado en... Bueno, Enrique Vilamatas, o autores más vinculados sobre todo a la filosofía, como va a ser Slavov-Sisek, Peter Sloterdijk, pero ya digo, siempre como muy muy vinculado a la arquitectura. Bueno, Ferran, mil millones de gracias ha sido un paracer charlar contigo y, no sé, nos cruzaremos algún día por el Reina. Seguramente, seguramente, aunque Paco no esté ya... La librería Reina no esté, cuando hablamos de Paco, no esté ya al lado, pues la Reina sigue estando ahí, evidentemente, y seguro que nos encontramos y si no, Segovia, un sitio estupendo también y Málaga, para que os acerquéis cuando apetezca y le encuentro. Yo, presenciales, sin duda, son muchos mejores. A muerte, a muerte. Bueno, pues muchas gracias, Ferran, por tu tiempo y por tu generosidad. A ti, Darío, un placer empezar con vosotros. Un abrazo a todos. Hola, Un abrazo a todos. ¡Gracias!